Cuando apareciste y llegaste a nosotros, con tus ojos miopes, azules intensos. Sus ojos azules intensos vieron a luz por primera vez el 23 de junio de 1936 en su ciudad natal Matagalpa. Sus padres Agustina Fonseca y Fausto Amador lo criaron en un hogar humilde. A tempranedad conoció el trabajo y la responsabilidad, destacándose como un alumno con excelencia académica y un gran espíritu revolucionario. Yo conocí a Carlos un día que él iba con su madre y yo con la mía. Y ambas eran amigas. Entonces yo me iré a un muchacho con una candela, con motivos dorados, que iba a entrar a hacer la primera comunión. Poco después nos conocimos y la verdad es que lo que hacen normalmente los muchachos en esa edad era jugar al barrilete, al cero escondido, al trompo, a las chibolas. Pero Carlos y yo lo que haremos es platicar y además me agradaba platicar con él. Y él y yo platicábamos de cosas históricas. Hablábamos de Sandino, hablábamos de Celedón, hablábamos de lo que ocurría en el mundo. Reconocido por su liderazgo y encabezar la lucha revolucionaria, vivió en carne propia la prisión, el exilio y lesiones de combate, experiencias que lo impulsaron en el año de 1961 a fundar el Frente Sandinista de Liberación Nacional, junto a su amigo de infancia y compañero de lucha Tomás Borges Martínez y otros destacados combatientes, rescatando los ideales y principios de lucha antiimperialista del general Augusto C. Sandino. El Frente Sandinista, a la cabeza de las masas populares de Nicaragua, se sacrifica no por alcanzar una mezquina migaja para el pueblo, sino por lograr una radical transformación social y nacional. No solamente estamos contra los 40 años de tiranía, libero, conservador, somocista. Nuestra aspiración es más profunda. Estamos contra cuatro siglos y medio de agresiones extranjeras, de las cuales más de un siglo corresponde a agresiones yanquis. Nuestra aspiración es más profunda. Nuestra dirección es más profunda. Nuestra aspiración es más profunda. Nuestra aspiración es más profunda.